Repudio causó en el Valle del Cauca la actuación de supuestos hinchas que protagonizaron una pelea en un parador turístico. Causaron daños, también saqueos. Eduardo Manzano está en Andalucía, en el Valle, donde ocurrió esto. ¿Por qué se agarraron? ¿Qué fue lo que pasó, Eduardo? Vanessa, muy buenas tardes. Pues mire, lo que dicen los habitantes de este municipio del norte del Valle es que se ha vuelto una práctica común que los grupos de jóvenes salgan a la carretera a esperar el paso de los seguidores de otros equipos para apedrear los buses, para enfrentarse. Eso hace parte de esa estrategia absurda que han asumido algunos grupos de jóvenes que dicen ser hinchas, pero que se dedican a hacer vandalismo. Aunque la Barra de la América de aquí de Andalucía emitió un comunicado ofreciendo excusas, pues todavía no han venido acá para hablar con los propietarios de los negocios sobre los daños que causaron en este lugar. Este video grabado con la cámara de un teléfono celular es la evidencia de lo que ocurrió en el parador de la gelatina en Andalucía, Valle del Cauca. Con machetes, los jóvenes que vestían camisetas de la América atacaron el local donde se escondían seguidores del Deportivo Cali, quienes también portaban armas blancas. Se vieron momentos de angustia, de horror, lanzaban botellas, todas corríamos a buscar un refugio. Este otro video muestra a los hinchas cuando salen del local y siguen provocando a los que estaban afuera. Minutos después se ve cómo hurtan la mercancía. La policía ya los tiene identificados. Ya nos comunicamos con ellos, con los líderes, y ellos van a resarcir esos daños. En este momento se están reuniendo, van a ubicar un dinero. Ah, no, pues bienvenido sea, si me van a pagar, pues claro, pues hay que recibir la platica, ¿no? Se robaron la mercancía alguna, otras la dañaron, una estantería, un asiento lo partieron. Los empleados, en su mayoría mujeres cabeza de hogar, piden seguridad, pues no es la primera vez que esto ocurre. Cada que hay partido hay ese problema y la verdad, pues uno llama a la policía y aparecen ya cuando ya han hecho los daños, cuando ya no hay nada que hacer. En el local, los supuestos hinchas agredieron a una empleada y a su hijo de cuatro años, quienes por fortuna no resultaron heridos. Según la información que entrega la policía, sería mañana cuando los hinchas van a venir, tanto de la América como del Deportivo Cali, a pagarles a los comerciantes por los daños que causaron el fin de semana. En el norte del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. ¡Gracias!